¿Por qué la gente dejó de quererme? Te hice mal Señor El amor de los pueblos cambia Pues entonces los obligaré Les haré ver cuánto me necesitan Si no me quieren ya Tendrán que necesitarme Señor Usted nos enseñó a amar este país Y este país es su gente ¿Qué puede hacer? Acabar con toda su obra Echar por la borda Años y años de trabajo Esfuerzo, progreso No se preocupe, don Pepe No seré yo quien suma al país En un baño de sangre Vengo ante la suprema representación de la nación A dimitir sin reserva El encargo de presidente constitucional de la república Con que me honró el pueblo nacional No se preocupe, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe El encargo de este momento A loco para invadirme a México Y no se preocupe Victoriano Huerta, a sus órdenes. Pues entonces, general Huerta, proceda usted. ¡Escolta! ¡Viva! ¡Viva!